En todo el mundo se vive la pasión de Cristo de una manera tan pasional que nos sorprendería vivirla físicamente. Depende de la cultura, de la pasión y la fe con la que uno vive ese momento. Sin embargo, hay lugares en los que se vuelve tan reales y dolorosas que pudieran inclusive causar la muerte. Las crucifixiones más reales del mundo Crucifixión en Filipinas Cada año y ante miles de espectadores locales y extranjeros, creyentes del norte de Filipinas se clavan de verdad en cruces, de manera con motivo del Viernes Santo, y es que aunque las autoridades y dirigentes de la iglesia se han opuesto en contra de esta práctica, dudamos esto llegue a cambiar, ya que al contrario siguen y siguen atrayendo a turistas y participantes a este lugar. Ixtapalapa, México Desde hace más de 170 años, millones de personas han rememorado la pasión de Cristo en el Cerro de la Estrella de Ixtapalapa. Se dice que los actores protagónicos en dicha representación se preparan casi todo un año para interpretar este papel tan importante, además que no consumen alcohol, mucho menos drogas. Son deportistas y esbeltos, además profesionistas o estudiantes, buenos padres, hijos, hermanos, vecinos o conocidos, pero sobre todo no deben contar con pareja sentimental. Procesión de las ánimas Esto es realizado en Taxco, México. Este es uno de los actos más respetados de este tiempo, ya que los penitentes caminan en cruzados con un rollo de ramas espinosas de 50 kilogramos de peso con el que terminan lacerándose la espalda, en el cual se dice que en muchas ocasiones terminan desmayados y no concluyen dicho recorrido, lo que sí definitivamente quedan mal físicamente y emocional. Tal si Gwyneth el Salvador 19 hombres vestidos de diablo recorren las calles supuestamente en búsqueda de Jesús para poder enfrentarlo. En dicha interpretación eso es lo de menos, ya que lo sorprendente es que en dicho recorrido azotan a todo lo que se encuentra en su paso, y cuando Jesús los encuentra, se recuestan sobre el suelo para que el Mesías les pase por encima sin ningún tipo de protección. España A todos los participantes les llaman los picaos, ya que en estas fechas un grupo de penitentes se autoflagelan con una madeja y se lesionan la espalda. Eso sí, no se permite mujeres. La principal regla es que deben ser hombres los cuales van acompañados de otras personas que les ayudan mientras cumplen con el recorrido. Se terminan lesionando, agotando, inclusive emocionalmente no vuelven a ser los mismos, para que al final de cuentas, en muchos casos, un pecador termina siendo malo y cruel aún intentando buscar el perdón por medio de dichas representaciones. ¿A ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy el Chico Viral, hasta la próxima.